Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy, muy, muy bien. Hoy os traigo un ritual muy, muy efectivo para que os busque hoy mismo. Si lo vais a hacer por la noche, os buscará como muy tarde, mañana por la mañana. Es súper efectivo. Los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos. Vamos a empezar por un papel blanco, una hoja entera de color blanco. No le voy a recortar los bordes, ahora veréis el porqué. Con un lapicero, boli o rotulador de color rojo, vamos a dibujar una cruz. ¿Veis? Ahora vamos a empezar a poner nuestro nombre. Yo voy a poner Rebeca. Y debajo de Rebeca voy a poner el nombre del ser amado, que sería en este caso Roberto. Luego voy a repetir otra vez mi nombre. Rebeca, ahora otra vez Roberto. Roberto, otra vez Rebeca, otra vez Roberto. Rebeca, Roberto. Y finalizamos con el mío. Hay que poner nuestro nombre cinco veces y el del ser amado, del chico o la chica que queráis, cuatro veces. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero así. Empezamos igual. Rebeca, Roberto, Rebeca, Roberto. Roberto, Rebeca, Roberto, Rebeca, Roberto y Rebeca. Quedará así. Ahora volvemos a poner el nombre así. Y lo que vamos a hacer es dibujar un corazón. Tenéis que intentar que queden los nombres dentro. Dios mío, me lo he comido un poquito. Así. ¿Veis? Ahora vamos a recortar con nuestras manos, haciendo la forma del corazón lo mejor que podamos. Esto hay que hacerlo con tranquilidad. Vais haciendo el corazón. Así le pasamos nuestra energía. Se me ha olvidado deciros que tenemos que encender una vela roja. Lo encendemos, apagamos la cerilla. Está así. ¿Veis? Ahí. Ahora le acerco aquí. Y seguimos recortando el corazón. Hice un ritual muy, muy, muy parecido, pero era con un triángulo. ¿Veis? Y seguimos recortando, pasando nuestra energía, visualizando lo que queremos, que es que esta persona te busque hoy mismo. Sí. Roberto, me vas a buscar hoy mismo. Vas a tener angustia. No vas a poder parar de pensar en mí hasta que te pongas en contacto conmigo. No vas a estar tranquilo. Ya lo tenemos. Ahora cogeremos con nuestro dedo índice y vamos a ponerle miel por los nombres. Yo lo hago para que cubra todo el nombre entero, tanto de Rebeca como de Roberto. Roberto todo cubierto y Rebeca también todo cubierto. De la primera a la última. Ahora vamos a dejar el corazón en un ladito. Vamos a coger un bote de cristal con tapa, que tengáis en casa. Y vamos a coger tres hojitas de laurel. Una, dos y tres. No, o sea, está rota. No. Una y tres. Ya sabéis que el laurel es una planta muy sagrada y me gusta besarla para agradecer. En la primera vamos a poner la palabra amor. Del tallo hacia la punta. En la segunda voy a poner paz. Y en la tercera voy a poner unión. De unión de pareja. O sea, vamos a tener amor, paz y tranquilidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quemar el laurel. Sabéis que el laurel es una hoja y una planta maravillosa. Ahora lo cogemos y lo quemamos hasta la mitad. Y lo tiráis en el bote. Ahora hacemos lo siguiente con la de paz. La quemamos hasta la mitad. No quemamos y la tiramos en el bote. Ya hacemos lo mismo con la de unión. La quemamos hasta la mitad y la tiramos en el bote. Y ahora cerramos para que se llene bien del humo del laurel. Vamos a coger y vamos a mover bien el bote y el laurel. Ahora lo que hay en este interior lo vamos a poner, hasta que veáis el vapor, en el centro del corazón. Y lo tapo otra vez para que siga quedando un poquito del humo del laurel. Lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a coger y vamos a doblar el papel en seis veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Está muy, muy, muy bien doblada. Ahora vamos a coger el bote. Lo vamos a abrir. Que sigue saliendo el vapor, el humo. Y le vamos a hacer una cama de miel. Generosa. Que se cubra toda la parte de abajo. Ahora meteremos nuestro papel dentro y lo vamos a cubrir con azúcar. Y aquí lo que he cogido es un bote muy grande. Si tenéis uno chiquitito, más pequeño, mejor. Pondremos el bote al lado de nuestra vela roja. Para que le transmita la petición de amor. Ahora vamos a hacer imposición de manos y vamos a decir la siguiente oración. Mi Dios del amor, tú creaste el amor para que todos fueran felices. Pero hoy no lo tengo. Y eso me entristece. Por eso te pido humildemente esta noche que toques el corazón de mi ser amado. Y aquí decís el nombre. Para finalizar, diréis, gracias, 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 hecho esta. ¿Qué vamos a hacer con este bote tan maravilloso? Lo vamos a guardar en el cajón de nuestra ropa interior. Lo cubrís con la ropa interior que tengáis en el cajón. Lo tenéis que dejar ahí hasta que vuestro ser amado vuelva. Una vez vuelva, cogéis el bote entero. Lo podéis tirar o lo abrís. Vaciáis lo que hay en el interior. Lo tiráis a la basura, por el lavabo. Como vosotros prefiráis. No hay ningún problema porque lo tiráis por el baño, a la basura. Y el bote lo podéis utilizar, ya que es un ritual de amor. No es ningún ritual de separación. Entonces no hay ningún inconveniente. Para consultas o dudas, ya sabéis que podéis contactarme al correo electrónico o bien por Instagram. Bueno amigos, si os gusta el vídeo, manita arriba. Lo podéis compartir. Y si queréis estar atentos a los vídeos que subo, que os serán de mucha utilidad, suscribiros al canal. Que tengáis muy buena tarde. Gracias. Gracias.